bueno aquí tenemos la hp 2000 vamos aquí vamos a ver aquí vamos a proceder entonces a abrirla para cambiar la ram lo primero es quitar la batería vamos a hacerla un ladito para acá ahora un lugar seguro y vamos a quitar este tornillo pues ya que en la parte de abajo un tornillo sólo un tornillo y para acá aquí muy bien ahora vamos a intentar levantar esta tapilla creo que va la cosa está muy bien y aquí estamos esta bandejita y en la parte de abajo aquí viene la memoria ram entonces acá está facilito ver así que para sacarla solamente vamos a mover esta ranura para allá está para acá y aquí quitamos una de las ram trae 222 vamos con la otra entonces igual para acá está para acá y no sale si tenemos más grande vamos a buscar otro ram para acá que ponerle las tenemos es una grande de r3 acá está una y acá ya tenemos entonces para poner en la nueva ram lo que tenemos que hacer es colocar primero la de abajo vamos a buscar la ranura que coincida con la parte de abajo bien con piedadito ya también metí ahora bajamos ahí está ahora para la otra hacemos exactamente lo mismo metemos hacia acá hacia el fondo que esté bien acomodado y bajamos y ahí están listas ahora procedemos a cerrar es tan sencillo como eso verdad no es no es tan complicadillo ahí vamos entonces a unos botoncitos por acá van a presión estas partes y ahora procedemos a atornillar nuevamente para dejarlo tal y como estaba bien ahí está ahora sigue la batería vamos a meter primero la parte de abajo y lista ya la tenemos con nueva ram la máquina